Sé que es imposible que tú y yo volvamos juntos otra vez Que vivamos tan unidos como ayer a pesar que nuestro amor tan noble es Me duele no verte y yo sé que estás sufriendo como yo Pero debo acostumbrarme a vivir de tu recuerdo Y aunque yo quiera olvidarte no, no puedo Y es que te llevo tan adentro de mi alma Y no te olvido a pesar de la distancia Y es que mi pensamiento siempre va contigo Donde yo vaya tú estarás siempre conmigo Y es que te quiero como nunca yo he querido Como nunca yo he sentido en mi vida el amor Me duele no verte y yo sé que estás sufriendo como yo Pero debo acostumbrarme a vivir de tu recuerdo Y aunque yo quiera olvidarte no, no puedo Y es que te llevo tan adentro de mi alma Y no te olvido a pesar de la distancia Y es que mi pensamiento siempre va contigo Donde yo vaya tú estarás siempre conmigo Y es que te quiero como nunca yo he querido Como nunca yo he sentido en mi vida El amor Y es que te llevo tan adentro de mi alma Y es que te llevo tan adentro de mi alma Y es que te llevo tan adentro de mi alma Y es que te llevo tan adentro de mi alma Pues nunca yo he sentido en mi alma Y es que te llevo tan adentro de mi alma